¿Cómo están cracks? Arranca otra fecha de las ligas en Europa. Así que empezamos en España, donde ayer Luis Fernando Suárez jugó todo el encuentro en el empate del Granada contra el Athletic Club. Mientras que hoy Jason Murillo jugó los últimos 5 minutos en la victoria del Celta frente al Olaves. El Tigre Falcao no fue convocado para el partido del Rayo, pues según el periodista Marcos Vicente sufrió una leve molestia muscular. Mientras que Iván Arboleda se quedó en la banca y sigue esperando una oportunidad para mostrar todo su talento. En la Serie A se enfrentaron Cuadrado y Dubán en el partido entre la Judea y Atalanta, que ganó el equipo del delantero con un gol del Toro al minuto 28. Muriel se quedó en la banca. Jefferson Lerma fue titular en el empate del Vermont contra el Coventry y fue expulsado al minuto 68. Ayer en Brasil, Miguel Ángel Borja jugó todo el partido, mientras que Campas entró al minuto 23 en la derrota de Gremio, que está muy cerca de descender, luego de perder ante el Bahía de Rodallega, que hizo una asistencia. Nos vamos para Argentina porque se ha hablado mucho de un posible regreso de Juan Fernando Quintero a River en las últimas semanas, y aunque nuestro crack está seguro de querer volver, parece que en el club la parte económica no lo permitiría, pues en Tice Sports aseguraron. La única forma de que llegue es que rescinda su contrato, algo poco probable pese a que el club chino le dé dinero al jugador, o un préstamo, ya que comprarlo es casi imposible para el elenco de Núñez. De todas maneras, el jugador tomó la decisión de regresar. Ya pasaron un par de días de la derrota del Tottenham en la Conference League, pero algunos medios siguen poniendo a Davinson como el mayor responsable, y el Daily Mail asegura que la salida de los Spurs para nuestro jugador está muy cerca. Propenso a errores y sin un dominio real de la línea de fondo, no ha mostrado nada cercano al valor de su tarifa de transferencia, y Moura le dio la vuelta en la impactante derrota de la Conference League. El final está cerca. Por otro lado, en Portugal, el técnico de Guimaraes, Pepa, no se quiere preocupar por Lucho Díaz en el partido de mañana y en rueda de prensa dijo, ¿El talento de Luis Díaz? Que Leoporto se preocupe también de anular el nuestro. El fútbol es hermoso por esas cosas. Lo que nos gusta es tener buenos espectáculos y buenos jugadores en el campo. Una respuesta que seguramente pretende ocultar el respeto que tiene por el Guajiro, que para nosotros es el mejor jugador de la Liga de Portugal hoy en día. Y aunque algunos intentan desmeritar a nuestros cracks, también hay otros que lo ven como grandes referentes, como por ejemplo es el caso de Marley Ake, un francés de 20 años que juega en la Sub-23 de la Juventus y que siempre mira a Juan Guillermo Cuadrado. Pues, en conversación con la estampa, dijo, Hoy empieza la primera fecha de los cuadrangonales finales de nuestra Liga con el partido entre Cali y Pereira y en la previa John Vásquez del Cali habló con el alargue de Caracol y dijo, En el otro partido, Junior vs. Nacional, Arturo Reyes habló sobre el juego en rueda de prensa y aseguró que aunque Junior es un equipo que no hace tantos goles, es contundente. Mientras que sobre su rival, dijo, Nacional es un rival complejo, un rival que durante toda la primera fase de este torneo ha sido muy constante, a pesar de tener algunos resultados no tan buenos últimamente. No deja de ser un equipo peligroso, un equipo que tiene muchas variantes. Por la otra parte, Felipe Aguilar, jugador de Nacional, habló sobre Reyes y su buena relación con él. Arturo fue el último entrenador que me convocó a la Selección Colombia, viene haciendo bien las cosas con Junior. Finalmente, en el torneo Betley, se empiezan a definir los grupos que tienen a Chico y a Fortaleza como líderes y están muy cerca de llegar a Laga. Si no llega Pedro Galese, Carlos Lampe de Vélez sería el nuevo arquero de Nacional. Marco Caicedo, presidente de Cali, confirmó que Jimmy Congo regresaría al club. La selección Colombia femenina es una de las más fuertes del continente, dijo Federico de Río, secretario de prensa de la selección de Uruguay. Ya es oficial que el partido entre América y Millonarios se jugaría sin público. Martín Cardetti confirmó en el bar de Caracol que Ronaldo Dinolis, Iván Villalba y Matías Gastón no seguirán en Santa Fe. Quase salir in San Francisco ¿Qué? Chico de Río, secretario de la Constitución no supera, balances y dárnos de la selección. Chico de Río. ¡Gracias!